Porque los jóvenes, hay jóvenes que empiezan a concienciarse y de qué manera y están intentando concienciar a su vez a todos aquellos que probablemente no hayan reparado en la gravedad de este virus, ¿verdad Susana? Pues sí, sabemos que últimamente se están produciendo muchas fiestas ilegales, que los expertos y los epidemiólogos alertan de que en esas fiestas se producen el mayor número de contagios y que son los jóvenes los que últimamente están generando más esos brotes. Entonces, queremos que vean un corto, que además ha dirigido uno de estos jóvenes y que pretende crear esa responsabilidad entre sus compañeros. Vamos a verlo. No se vuelve, pero tengo un imán para la policía. ¿Qué pasó mamá? ¿Dónde está? Aquí en casa de Javi, estoy viendo, ¿por qué? Estuvo abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mala, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fue a verla y estaba perfecta. Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mala, Ante. No cree que salga de esta noche. Tienes mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Te quiero. Willy Suárez está con nosotros en directo. Es el director de este corto que además se llama Más Uno. Willy, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? En primer lugar, darte la enhorabuena en nombre del equipo por tener esta idea e intentar responsabilizar y concienciar a la sociedad y sobre todo a los jóvenes que sabemos que son responsables de muchos de estos contagios. ¿Qué recibimiento ha tenido este corto? Yo creo que no tengo palabras para decir el recibimiento que tenemos. Vamos a superar, vamos a llegar a los dos millones de reproducciones o eso estimamos. En Instagram solo, está descontrolado en Twitter, todo el mundo habla de él, estamos en equipo, estamos con los pelos de punta con todo lo que está pasando. Jóvenes la mayoría son los que están visualizando, ¿verdad? De esos dos millones serán la mayoría jóvenes, ¿no? Sí, en principio, mis seguidores, cuando teníamos 8.000 reproducciones, la mayoría son jóvenes porque son amigos míos o conocidos, pero creo que está llevando a todo tipo de público, en concreto. Bueno, ¿cómo se os ocurrió hacer este corto? ¿Cómo llegaste a convencerte de que probablemente era una de las mejores soluciones para concienciar a tantos que siguen saliendo y que probablemente no tengan la prudencia de vida que luego lleven el virus? ¿Cómo llegaste a casa y contagien a los abuelos, a los papás, etcétera, etcétera? Lo primero, yo no sabía que esto iba a pasar. Era cuando lo escribí, era mi aportación, mi granito de arena a esta causa que todos estamos metidos. Y todo ha surgido porque yo siempre he tenido en mi cabeza que a mi abuela la tengo en mucha estima y siempre ha estado presente. Y muchas veces veo en mis historias de Instagram como gente joven me sale de fiesta y sin mantener la mirada de seguridad. Entonces, como un poco uní ambas cosas y se me ocurrió esta idea. ¿Tú vienes en Canarias, verdad, Willy? Sí, era en Canarias. Bueno, pues es una idea fantástica y esperemos que tenga un recorrido total y absoluto y que llegue a todos aquellos que probablemente todavía no se hayan concienciado de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Hay muchos jóvenes que probablemente, no sé si tú has tenido la oportunidad también de comprobarlo, de que a veces no somos conscientes, ¿no? Cuando estamos tomando una copa, parada de fiesta, en la calle, no somos muy conscientes de que esto puede tener consecuencias gravísimas. Sí. También quiero dejar claro que más uno tiene el nombre porque es una situación de millones de situaciones que pasan. En este caso, yo soy joven y lo que tengo más a mano y más cerca es lo que veo a mi alrededor, que en este caso son gente de mi edad. Yo también he cometido esos errores inconscientes bajo la imprudencia de la necesidad de relacionarte con la gente. Pero estamos en un punto en el que cualquier persona que aporte, ya sea joven, sea mayor, sea anciano, mi abuela me pide y me dice, por favor, dame un beso cuando voy a verla. Y digo, abuela, no puedo darte un beso. ¿Sabes? Todos podemos aportar en este bañito de arena. En este caso, a mí me tocó hacer una crítica a la situación de los jóvenes, pero es una de millones de situaciones que están pasando más en él. Willy, hay que darle además el agradecimiento al Instituto de Cine de Canarias, del que además fuiste alumno porque te ha ayudado mucho en la realización de este corto. Pero tú que estás relacionado con tus amigos, eres joven, te mueves en esos ámbitos, ¿por qué crees que los jóvenes no se lo toman en serio? Yo creo que, y te lo digo por experiencia propia, yo tengo muchas veces la sensación de que mi juventud, de alguna forma, me la están quitando. Que no terminamos de asimilar lo que está pasando. Y creo que no es cuestión de justificar lo que estoy diciendo, ni mucho menos. De hecho, el corto se ha hecho un poco para que se den cuenta de que esa inconsciencia que muchas veces no tenemos presente puede generar consecuencias, que es lo que vemos en el corto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es prevenir esas consecuencias, mostrarlo y generando conciencia, igual, desde que una persona, al ver el vídeo, se piense de salir de fiesta y se quede en casa, ya habríamos dado un paso gigante. O sea, con eso ya tenemos todo. ¿Has tenido contagios entre amigos tuyos, familiares, tanto en la primera como en esta segunda ola? Eh, no. Pues la verdad que me siento súper afortunado en ese sentido. A lo mejor he conocido, a lo mejor un amigo, un amigo, me ha dicho que ha tenido COVID, pero por esta situación, la verdad que en concreto, de mi entorno cercano, no ha pasado. Sí me he enterado de noticias, de gente un poco más externa a mi círculo cercano, pero no. Gracias a Dios, mi familia y todo, estamos todos bien. Muy bien, Willy, pues oye, que tengas mucho éxito y que el corto siga viéndose. Si ya va por dos millones, vamos a aspirar a que sean tres y cuatro y cinco millones, todos aquellos que tengan interés y que sepan que esto es una forma también de llamar la atención sobre la gravedad de esta pandemia. Entre la gente que probablemente menos sea consciente de ello, ¿verdad? Eso es así. Gracias y buenas noches, Willy Suárez. Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena. Es un corto de un realismo brutal. Es que además sirve para tomar conciencia de que ser portador del virus que has adquirido o que has enganchado en una de esas fiestas o reuniones de amigos, aparentemente que bueno, pues los jóvenes no tiene tanta incidencia, pues eso le puede costar la vida a un familiar tuyo. Y que pese sobre tu conciencia, que eso es lo que refleja muy bien el vídeo, la cara del chaval cuando le están diciendo que su abuela se está muriendo y él entiende que la culpa la ha tenido él. Porque él es el que ha estado en las fiestas y ha ido a ver a su abuela y él es el que la ha contagiado. Y que por toda su vida tendrá, digamos, la carga de pensar que él se ha llevado por delante a su abuela. Este trabajo que está estupendo lo deberían estar haciendo la administración porque yo he hecho muchísimo en falta campañas. El otro día el Ministerio de Igualdad nos sorprendía con esas campañas de si el Rosa ofende a las niñas o es este tipo de cosas que creo que no están en línea con lo que está pasando en la sociedad en este momento. Y yo he hecho en falta este tipo de campañas por parte de los ministerios y del propio gobierno. Campañas bien hechas que además pueden abrir el abanico. Pues este es un caso, pero como bien decía el chaval, no solo son los jóvenes. Los jóvenes ahora tenemos el foco, ¿por qué? Porque esta segunda ola es verdad que la gente mayor, por miedo y por lo mal que lo pasó, está en casa, está confinada. Y los jóvenes son los que están ahora haciendo como de transmisores, pero no solo los jóvenes en casos a lo mejor en que tú todavía no te das cuenta de que sigues saludando a la gente o no te lavas lo suficiente las manos o vas a sitios donde no podías ir o llevemos terrazas llenas de adultos que a veces sí, aunque estés en el aire libre, están pegados unos a otros. Eso es el gobierno que tiene también que utilizar tu dinero para concienciar y para hacer campañas. Campañas del tipo de las que hace la DGT, por ejemplo. O las campañas del tabaco, que permitan un poco visualizar y tomar conciencia realmente de los riesgos. Yo creo que, fíjate, tengo la impresión de que con el tema de las mascarillas, por lo menos desde luego aquí en Madrid, que es el ámbito en el que más nos movemos nosotros, la gente, casi todo el mundo lleva mascarilla. Y yo veo que hay de estos botes de hidroalcohol y que la gente, sin embargo, creo que fallamos. Y digo fallamos, porque a lo mejor no nos damos cuenta lo suficiente en el tema del distanciamiento. Yo creo que el distanciamiento, y esto ya no es solo cosa de jóvenes, aunque es verdad que los jóvenes forman enseguida grupo y se juntan más. Yo creo que el tema del distanciamiento no se le tiene suficiente respeto. Yo te contaba que en Estocolmo, que estuve tres días en agosto, cuando todavía se podía viajar, yo me di cuenta de que en la calle no había nadie con mascarilla. Nadie, absolutamente nadie. Y tampoco había demasiados botes de estos de hidroalcohol. Pero, en cualquier sitio, guardaban la distancia, incluso en la calle, esos dos metros de distancia, la gente lo tenía metido en su disco duro mental. Y eso ha permitido a lo mejor que un país como Suecia no sea de los que precisamente estén muy tocados por la pandemia. Bueno, el 5 de las 11 de la noche, vamos a hacer una pausa.